Ahora si le echamos esto por ahí lo más nuevo dice la vida en un hilo Digo aquí con la vida en un hilo nada más sin saber el verso Pero en fin yo me siento tranquilo por lo mío se lo dejo herido No sabré cuál será mi destino pero sé que en mi vida hay un Dios Hay un Dios que me enseña el camino, el camino que un día me marcó Sigo aquí esperando el momento, el momento que se ha de llegar Cuando lancen mi suspiro al viento, ese viento se lo ha de llevar Ese día que se llegue el momento, el momento que le va a partir Partiré muy feliz y contento, como siempre mi vida va a vivir Vivo aquí con la vida en un hilo, yo en un hilo la quiero vivir Porque así no ha querido el destino, el destino que voy a seguir Sigo aquí esperando el momento, el momento que se ha de llegar Cuando lancen mi suspiro al viento, ese viento se lo ha de llevar Ese día que se llegue el momento, el momento que le va a partir Partiré muy feliz y contento, como siempre mi vida va a vivir Otra vez